Son los hijos, los ídolos, aleluya de la tatarabuela, pero la herencia de los hijos de Dios no es maldición, no dice que a tu hijo le dará por herencia las naciones de la tierra, la herencia de tu hijo es Cristo, pastor amigo está en la calle, tu hijo es de Cristo, pastor amigo está en el halcón, tu hijo es de Cristo, no le haces mentir al diablo, el diablo es un mentiroso, llama, ay que el hijo del pastor tiene 15 años, en la calle, si, lo viste en la calle, prepárate también para verlo en el altar, porque lo que nace del altar, tiene que volver al altar, me voy con esto, te voy a hacer una recapitulación, regocíjate, eso no fue lo primero que te dije, de que, después te hablé de que, de que te ensanches, de que no seas escasa, de que mantengas el fundamento, te hablé de expansión, te hablé de expansión en todas las áreas y el Señor te dijo, no tengas miedo, olvídate tu pasado, porque tu marido es tu hacedor, es Jehová, Dios, alguien dice, de no sé qué al sitio es un hombre me voy con esto hay una anécdota ¿cuántos saben lo que es una anécdota? vamos a preguntar otra vez espérate hijo ¿cuántos saben lo que es una anécdota? mire hay una anécdota viejísima varón oiga, oiga, oiga escuche bien lo que le voy a dar es una enseñanza yo no soy de esas predicadoras guachi guachi que vienen aquí ofreciendo el que me sigue sabe que yo tengo esta boquita hay una anécdota que habla de una pareja de maridos ¿de una pareja de qué? ¿de una pareja de qué? ¿de maridos? estaban comiendo ¿qué estaban haciendo? comiendo ¿qué? comiendo han ido tocan el timbre ¿qué fue lo que tocaron? el timbre amante cuando la mujer sale cierva había dos cartas abajo de la puerta cuando la mujer la abre eran dos cartas del banco ¿de dónde eran? ¡de el banco! ¿de dónde? ¡de el banco! cuando la mujer la abre las cartas lo que dicen es que el banco va a embargar todo se va a llevar todo va a tomar la casa y lo que hay dentro porque ellos no pueden pagar ella va a la mesa y le dice al esposo lo que está pasando el esposo le dice ¿a buscar cuánto? ella dice ya nosotros hemos cogido dinero por todos lados y le dice mira yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es es arrancar para Sosúa para la actividad regocijo con el Señor y esta es la mala va a Dios ella le dijo ¿qué tú crees si nos vamos para el regocijo? ¿y qué es lo que se cree? que Dios vino nada más a hacer odio y que saltar y cantar los coritos no aquí se tienen que desatar cosas sobrenaturales ¿cuánto cuándo que se infiltró aquí y que para que usted sude y se vaya haciendo el mismo impío? ¡no señor! ¡no señor! ¡ni enfermo tampoco! ¡mire! ¿y usted sabe qué hizo la mujer? el hombre le dijo vente para tu regocijo y la mujer hizo así se tiró un vestidito de che se lavó la cabeza llegó con su Biblia ella llegó a regocijo triste llegó rota llegó con problemas pero llegó con fe porque el detalle no está como tú entres es como tú sales de aquí se vale que tú entres como sea pero no se vale que tú salgas con la misma situación y ella llegó y ella llegó encontró una sillita bebió agua se comió una empanada pero la mujer vino a esto ya no vino a chechar ni hace esquina y se sentó ahí y vino de San Pedro una pastora y ella comenzó a predicar y ella comenzó a predicar bajo el tema y yo ves mi padre y yo ves mi papá y yo ves mi padre yo no estoy huérfana yo no estoy sola yo no estoy desamparada y yo ves mi papá y yo ves mi papá ¿Quién es tu papá? ¿Quién? míreme se acabó el regocijo todo el mundo se fue para su casa pasó una semana pasaron dos semanas pasaron tres semanas pasó un mes y quince días y que esto sea profético un mes y quince días llegó otra carta a la casa de la mujer ¿Qué fue la que llegó? ¿Qué fue? Mira cuando la mujer ve la carta se viste y se va para el banco ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Cuando llegó al banco el gerente le dice muchachos ¿y qué tú haces aquí? porque tú no debes dinero y ella dice ella pero yo no he venido aquí a pagar nada y él le dice vamos a mi oficina ¿Dónde fue que le dijo que iban a ir? No te lleves del dinero es la enseñanza que te voy a dar el gerente la entra a la oficina varón y cuando la ejas tú que tienes la camisa de cuadrito roja con azul tú y cuando el gerente la entra a la oficina le dice mira tu papá aquí llegó un viejito aleluya viejito viejito y llegó aquí me parece que era tu papá y ella le dice el papá mío se murió hace 10 años pero me queda uno vivo todavía en el cielo y el gerente le dice tú sabes mira le dice mira ese viejito vino aquí y firmó dos cheques y tú sabes por qué yo digo que es tu papá porque en la dos firma decía yo soy tu padre yo vine a recordar Dios azul alguien alaba que Dios es tu padre que Dios es tu padre donde está la gente que celebra donde está la gente que celebra no cuando tú celebras santa cuando tú celebras danza cuando tú celebras fraude cuando tú celebras grita alguien celebra alguien celebra shama shakakalabakimashayama vamos suben a la manza vamos suben a la manza ¿cuánto me queda? cinco minutos me quedan cinco levántese tú tú crees que flúyame en este solazo párense párense los que están sentados quiero saber si hay alguien aquí enfermo 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 en la multitud tengo cinco minutos yo no sé si usted dejo de creer en los milagros pero yo he visto de cerca un Dios que le manda a los paralíticos shakatarabasayama aleluya los enfermos aleluya que quite que fibroma que cáncer que diabetes está enferma ella sí que es lo que tiene aleluya 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 eso me está protectas te ni no